La Fuerza Pública se mantenía patrullando en el sector de Playa Carate en la península de Osa, en Punta Arenas, cuando observaron dentro de una finca un zarán negro que tapaba lo que resultó ser un ultraligero. Es así como los oficiales de la Fuerza Pública de la zona contactaron a sus compañeros del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, quienes se movilizan a la zona para determinar el tipo de avión. Asimismo, la unidad canina del Servicio de Vigilancia Aérea se trasladó hasta dicha finca para determinar o descartar la presencia de droga o dinero dentro de dicha aeronave, la cual es categoría tipo ultraligero y cuenta con espacio para dos personas. Este caso quedó en manos de las autoridades judiciales.